Música 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 Suscríbete al canal Que sáchan el silencio Y cuando me debes despertar Muéstrame las vueltas de final Escaparé de tus brazos en una mitad Y la profe en tus sueños despertaré 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 nos gustó que se brúe que a los marines se manchó cantando, cantando cantando, cantando estoy pensando en un posto Que la lluvia no llegó, que la muestra en todo el inicio Toda la noche me cayó, pero estoy loco, loco en mi cuello Todo te quema bajo del inicio, aunque esta fuente me hace con libertad No vuelves como en la silla, como en los ojos que lo miran Como la suerte crece, como la suerte crece Como la suerte crece, como la suerte crece ¡Gracias! 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 Clovera y Patria, y more Judith Portings ¡Gracias! 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 ¡Que sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!